¿Qué es un día importante para Día, El Árbol y Clarel? Hoy es un día importante para Día, El Árbol y Clarel. Hoy hemos constituido la sección sindical de Grupo Día. Nos hemos constituido como grupo con el objetivo de poder afrontar con políticas sindicales conjuntas las políticas de empresa, de nuestra empresa, Grupo Día. Queremos crecer en afiliación y en representación para así poder hacernos más fuertes delante de la empresa y poder abordar toda la problemática que estamos viviendo actualmente con una representación fuerte y una sección sindical fuerte para así conseguir mejoras para nuestras plantillas y unas mejores condiciones de trabajo.